Ingeniero, Juan, caballero, alemán Si Dios bendito me dio un corazón, si Dios bendito me ha dado la vida Si Dios bendito me dio un corazón, si Dios bendito me ha dado la vida La que aprendí a vivir desde ahora, desde un principio pa' llegar a un final La vida es un momento que se acaba en cualquier instante La vida es un momento que debemos disfrutar La vida es el momento pa' poder cantarle a mis padres La vida es el momento para encontrar la felicidad Y no esperes un mañana que no sabes si ha de venir Vive siempre un presente que es ahí donde está el porvenir Y de su momento para entregar el alma Para el gran, medio aponte, hombre de porvenir Si el amor es la parte de vida, un sentimiento que da el corazón Ya no seas arrogante, egoísta, saca la nobleza de tu ser Porque así fue que Dios nos dejó para recibir el alma Porque así fue que Dios nos creó para recibir el alma La vida es un momento que se acaba en cualquier instante La vida es un momento que debemos disfrutar La vida es un momento para poder cantarle a mis padres La vida es el momento para encontrar la felicidad Y muestra al mundo que tú eres el hijo más amado de Dios Haz el bien, no hagas daño y así encontrarás la salvación La vida es un momento para poder cantarle a mis padres La vida es un momento para vivir en paz La vida es un momento para darle el abrazo a un amigo La vida es un momento para vivir en paz